No es alarmático, no es problemático, es algo normal Dos chicas en bikini, un subiéndose en la mini y la pegan a mi cueva Nada se compara a un medio año Dos chicas en el centro de la provincia universal Y se crucen, ellas se crucen La fantasía de cualquier hombre, escúchate lo que les voy a contar Bombón y chagi chagi, dos flacas pa' mí Son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí Soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las llevo pa' la chaga Bombón y chagi chagi, dos flacas pa' mí Son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí Soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las llevo pa' la gamba Bombón, bongón, orena, dulce, bello y corte motelao Chucky lao, hay la suerte la mía que me haya mirado, hablándole al oído Chucky a su lao, que le habrá hablado. Bombor, morena, dulce, bello y corte motelao, hay la suerte la mía que me haya mirado, hablándole al oído Chucky a su lao, que le habrá hablado. Chucky, Chucky, dos flagas pa' mí, son dos bellezas naturales que se aman y están mirándome a mí, soy presa fácil, ya no me puedo resistir, yo me las llevo pa' la trampa. Brun, 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 br Cazaron, sin velo, y me atraparon como un pez en un azuelo, y se mojaron, el pelo, contaron un bom 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 caramelo, y se casaron, sin velo, y me atraparon como un pez en un azuelo. Nada se compara a un mejor, DJ Faltos Mix, o estiloso en la secuencia. Si no es alarmático, no es problemático, es algo normal, dos chicas en bikini o subiéndose en la mini en la orilla de la playa.